Aquí comienza Movie Show. ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa sobre cine. ¡Feliz año 2020! Estamos ya en el año 2020, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a presentar un concierto, como todos los años, con cosillas de música de bandas sonoras que nos interesan. En este caso va a ser un homenaje al gran John Williams y al final de los episodios de Star Wars, que acaba de culminar, evidentemente la saga continuará, ya continúa en Disney+, etc. Pero bueno, al final es el momento, yo creo, de hacer una recopilación de los mejores temas. Y para eso tengo un grupo muy variopinto de invitados, liderado por Guillermo Pérez, que vuelve al programa. ¡Muy buenas! Eduardo Velarde. Hola, hola, ¿qué tal? Ricardo Emilio Zavala. Un placer. Y un regreso desde hace mucho tiempo de Don Simón Pérez. Estelar, de Simón. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y tanto, madre mía. Aquí estamos de nuevo. Bueno, algunos de vosotros estáis a punto de terminar vuestra colaboración, otros la vais a continuar, dependiendo del caso. Y pues por eso os he querido reunir aquí, para que comentéis un poco lo que vamos a escuchar. Así que, quien quiera comenzar, puede hacerlo. Bueno, yo creo que podríamos empezar directamente con Eduardo, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que vamos a comenzar con una de las más importantes. Si no es que es la más importante, las primeras tres películas que salieron en los 70. Y bueno, ¿cuáles son? Pues tenemos el episodio 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Exacto. Y una de las bandes sonoras más importantes de todas. Las vamos a escuchar ahora mismo. Las presento. Y aquí están. Un saludo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Ahora vamos a pasar a escuchar las bandas sonoras o, mejor dicho, los temas principales de los spin-offs. Llegamos al siglo XXI y tenemos a Roach One y Solo, a Star Wars Story. Ojo porque estos temas no son de John Williams. Roach One utiliza temas clásicos y en Solo únicamente compone el tema principal. Pero el resto de partituras de ambas películas son de Michael Giacchino en Rogue One y John Powell en Solo Es increíble que John Williams, incluso sin componer estas películas, ha seguido siendo una persona presente en las historias Y quiero aprovechar, Simón, para que hagas spam de tus cosas Porque tú también vienes a un Atlántico Radio y es el momento de que lo cuentes, hombre Exactamente, bueno, muchas gracias por este pequeño espacio publicitario Para quien no lo conozca tenemos un programa que se llama Pokishow en el que comentamos aparte de música coreana en su mayoría Series de animación, literatura y además tenemos un autor maravilloso Adrián Abramo Penilla Runas, comprad runas, por favor Y antes de escuchar las canciones me gustaría también comentar eso, la influencia que ha tenido John Williams en todo el recorrido de Star Wars Porque aunque él no haya compuesto todos los temas, sí que se nota los tintes y la influencia del compositor en toda la melodía que suele en la película Y realmente es algo mágico Gracias por ver el video 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 ¡Muy bien! Muchas gracias chicos Por estar conmigo hoy Un saludito a Alberto Gracias por ver el video ¡Un saludo a Adri! ¡Un saludo a Adri! Un saludo a mis padres que están allá también. Muy bien, bueno. Yo les digo feliz año a todos ustedes. Feliz año a todos. Espero que hayan pasado unas navidades grandiosas. Guillermo Pérez, muchas gracias. Y nos veremos algún que otro día. Ricardo Zábala. Ha sido corto, probable. Ha sido un placer estar con vosotros. Te queda bien poco en el programa. Sí, sí, ya. Muy poco, pero poquísimo, poquísimo. Ya lo toco con los dedos, como cuando te marches. Eduardo Velarde. Un placer, como siempre. Y Simón Pérez, por supuesto. Muchísimas gracias por el placer. Y como siempre, un episodio más aquí, como los 110 anteriores. Don, Manuel, Valentín, Fernando. Hoy en la parte técnica, haciendo lo que se puede. Pues eso, ya podéis seguirnos en YouTube y en Evox, Movishow, en Twitter, arroba Movishow FM. En Instagram, próximamente. No, no lo creo. Y nos vemos en el próximo episodio de Movishow. Adiós. 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 Gracias por ver el video.